Tú querías que te dejara de querer y lo has conseguido Después de pasarme las noches enteras llorando por ti Qué ingrato que después de haberte dado Lo más bello de mi vida hoy no quieres saber más de mí Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente Pero tampoco un cariño para mí Que habrá el que quiere Otro amor lo gozará sabrón Dios quiere Qué buena suerte Que lo disfrute Que lo aproveche Pero no me pidas de ese de olvidar Es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo a creer A que te olvide Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente Yo no sé si te olvidaste Otro amor lo gozará sabrón Dios quiere Que buena suerte Que buena suerte Que lo disfrute Que lo disfrute Que lo aproveche Pero no me pidas de ese de olvidar Es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo a creer Porque es más fácil que te vuelva yo a creer A que te olvide A que te olvide Que lo disfrute 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 Gracias.